Está con nosotros, viajó de Durango para sentarse aquí en la sala de venga a la alegría. Gracias Rubén por acompañar. ¿Nervioso? Poquito. No, 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 relájate porque tu historia la tienen que conocer todos. Agradecemos que hayas volado, que estés con nosotros. Justo la semana pasada veíamos este video que se volvió viral, en donde tú le regalas una mochila a un niño y después una bicicleta. Y todos hablábamos de que si podemos cambiar la vida a una persona, es una ganancia para ambos. Así es. Sí, pues mira, más que nada la ayuda es para los niños. Pues uno sabe lo que a veces te puede cambiar una mochila o una bicicleta o incluso hasta unos tenis. No hacemos cosas tan grandes como quisiéramos, pero por lo menos para esos niños sí es mucha ayuda eso. Ahora Rubén, yo les quiero contar algo, porque él sube este video, pero llevas trabajando con ellos o llevas ayudándoles muchos años más, sin un afán de que la gente conociera. Pero gracias a ese video, pues hay muchas personas que se acercaron a ti para poder apoyarte en esto que tú le denominas que Héroes sin Capa. Así es. Sí, mira, yo tengo ya más de cinco años, tenemos más de cinco años allá apoyando y gracias a Dios de unos tres meses para acá, sí se ha ido un poquito ya en grande. Ya muchas personas se han sumado, nos han contactado para poder apoyar a las causas que hacemos. Nada más decirle a la gente que Héroes sin Capa no es una fundación, no es asociación, nada político, es únicamente algo personal. ¿Cómo nace eso? ¿Por qué? Pues por las experiencias que vivió uno en la infancia. ¿A ti te hubiera gustado que te hubieras encontrado a un Rubén en el camino que te cambiara la vida? Así es. Y en vez de que te quedes ahí sentado en el sillón y enojado, tú decidiste cambiar la vida, no a uno, a miles de niños que ahí estamos viendo las imágenes, Rubén. Sí, pues te digo, quisiéramos hacer cosas más grandes, ¿verdad? Ahora sí hay que cambiar vidas, pero no podemos por lo menos mejorarlas. Pero igual y en un futuro vamos a cambiar. ¿Es tu sueño? Sí. Es tu sueño. Querido Rubén, y qué bueno que lo compartes, porque muchos dirán, es que ¿por qué lo comparten? Qué bueno que lo compartan para que lleguen a más personas que se quieran ayudar. Porque ahora son los útiles escolares, pero viene diciembre y los niños sí merecen una infancia feliz. Sí, fíjate que ahí de hecho hay familias que nosotros en diciembre entregamos cenas y a veces llegamos a las casas de algunos niños y están las mamás haciendo una sopa o están dormidos. Sí, hay muchas familias que en pleno diciembre no tienen una cena o un regalo, entonces también les llevamos por ahí un regalito a los niños. Si esta historia, o si Rubén tocó tu corazón y tú en casa estás diciendo, oye, tengo unos tenis, tengo una bicicleta, tengo un cochecito que quiero compartirlo con alguien más, aquí están sus redes sociales, compártenos, arroba Rubén Serquins. Así es, sí, en TikTok estamos como arroba Rubén Serquins y tenemos una cuenta de respaldo que es arroba Rubén Serquins back y en Facebook estamos como Rubén y sus héroes sin capa. Porque los héroes sin capa son ustedes, los que apoyan a que Rubén siga cumpliendo su sueño de corazón. Te felicito, ese video nos movió muchísimo a nosotros y yo estoy segura que a muchas personas más, porque no tenemos ni idea cómo con una pequeña acción podemos cambiar la vida de alguien. Sí, muchas gracias Laura, sí, la verdad es que le quiero dar las gracias, aprovechar ahorita que estoy aquí a todas las personas que se han sumado, las personas que me han apoyado para hacer estos pequeños cambios, porque no soy solo, son las personas que se unen de buen corazón y ponen su granito de arena para cada vez hacer mejores cosas. Y si todos lo hacemos, este mundo va a cambiar. Gracias Rubén por acompañarnos y tú en casa, ¿qué vas a hacer por cambiar la vida a alguien este día? Continuamos con más Serquins. Gracias Rubén.